¡Julio, Julio! ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Ay, Julio, estuvimos a nada de ganar el torneo. Ah, si lo que quieres es llevarte la copa, pongo toda la cristalería y plásticos del hogar al dos por uno. ¡De campeonato! Sí, en cristalería y plásticos del hogar, compra uno y yo te regalo el segundo. ¡Julio es regalado! ¡Solo es Oriana!